...de decidir. Más que la libertad, es juntos por el cambio el que avanza. El partido de Javier Milei, por el contrario, está estancado porque encontró su techo. Algunos se atreven a decir que incluso Milei está perdiendo puntos por dos motivos muy claros. Su concubinato con uno de los sindicalistas millonarios más jurásicos de la casta, como Luis Barrio Nuevo, y la confirmación de que a la hora de gobernar en las provincias, Milei casi no acusa peso en la balanza. Milei hizo una excelente elección en las PASO y fue sorpresa. Pero después, todos los éxitos fueron de juntos por el cambio general y del radicalismo y Patricia Bullrich en particular. El día de las primarias, sí, fue un fogonazo espectacular que vamos a ver si se repite. Por ahora, fue flor de un día. Las victorias en Santa Fe, Chaco y Mendoza se convirtieron en tendencia. Tres sobre tres, tres al hilo. Son provincias grandes en donde el voto bronca de Milei no se repitió. Podrían haber votado los candidatos más afines a Milei o votar en blanco, y eso no ocurrió. No se puede asegurar, pero nos permite conjeturar que muchos argentinos, que ya se sacaron la bronca en las PASO, y que ahora van a votar con racionalidad para construir algo mejor y no para pasar la motosierra con una irresponsabilidad casi suicida. No lo digo en función de las encuestas, en las que no creo. No entiendo cómo muchos de mis colegas, a los que varios de ellos quiero mucho, repiten que las encuestas dicen que fulano de tal va primero y que en tercer lugar está Menganito, y se apoyan en las mismas consultoras que le pifieron de acá a la luna. Hubo sondeos que dijeron que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser presidente y no ganó ni en su distrito. ¿Cómo se puede volver a confiar en esas empresas? ¿Cómo se puede opinar y utilizar las encuestas de argumento? Mi análisis es político, por el sentido común, por la experiencia histórica. Es verdad que también puede fallar, pero esas deducciones son gratis, no cuestan un peso y no tienen ningún interés económico. ¿Cómo pueden decir que Patricia está tercera si salió segunda y desde ese momento su coalición política ganó con mucha amplitud tres provincias? Dos de ellas grandes, como Santa Fe y Mendoza, y en dos de ellas derrotaron a dirigentes peronistas históricos como Omar Perotti y el señor feudal cristianista Jorge Capitanich. O los resultados electorales no valen más que los sondeos telefónicos. ¿Se puede extrapolar los resultados de los distritos? ¿Con los datos del país? Bueno, seguro que no. Por lo general reflejan realidades locales más que alineamientos nacionales. Pero esos datos son más confiables y marcan más certezas que presuntas consultas que las vienen pifiando hace tiempo. Lo mismo digo del tema Sergio Massa. Llegó en tercer lugar en la peor elección de la historia. Es el mascarón de proa para lograr la impunidad de Cristina y el reinado de la cámpora. En Mendoza, sus candidatos hicieron un papelón con la peor actuación en 40 años. La gran derrotada fue Anabel Fernández Agasti, que apadrinada por Cristina y líder camporista, empujó al precipicio del peronismo. Votar contra Capitanich o contra Perotti también era votar contra Cristina, Alberto y Massa y el peor gobierno de la historia que están perpetrando. ¿De dónde sacan los más especulativos consultores que Sergio Massa está cerca de pasar a la segunda vuelta? Yo creo, insisto, por lectura política de subjetividades y algunos datos objetivos, como los comicios provinciales, que Massa está cayendo en lugar de subir. No encuentro un solo motivo para que Massa aumente su caudal electoral. Repito, no creo que esto sea una verdad revelada, lo que yo estoy diciendo. Es una especulación, mirando los escenarios postprimarias. Tranquilamente me puedo equivocar, ¿eh? Pero no creo que más que las encuestas y que los colegas, tal vez por pereza, analizan la política como si los resultados de las encuestas fueran rigurosos. La victoria de Alfredo Cornejo fue contundente y ratifica que muchos argentinos buscan una gestión seria y capacitada. Y si no quieren un salto al vacío, si no quieren experimentar con locuras de quienes no manejaron ni un kiosco en las provincias, ¿por qué motivo le darían el manejo de la nación a esos personajes impredecibles? Cornejo es el primer mendocino que gobernará por segunda vez. Es un logro impresionante porque la calidad institucional de Mendoza no permite la reelección. Pasó un gobierno, dejó pasar un gobierno y fue nuevamente electo. Gran mérito de Cornejo que debió superar el desafío personalista de Omar de Marchi, quien era presidente del PRO, y rompió Juntos por el Cambio en su desesperación por llegar. El 70% o más todavía de los mendocinos resolvieron no votar opciones peronistas. Ese es otro dato duro, al que le podríamos sumar el porcentaje que sacó el Partido Verde, y nos estaríamos acercando al 85% que no votó al peronismo kirchnerista. ¿Por qué votarían a Maza el 22 de octubre esa gente? Juntos por el Cambio nunca tuvo tanto poder desde su fundación como ahora. Gobernará ocho provincias y puede sumar a Entre Ríos, ya ganó en las primarias, Ciudad de Buenos Aires y con viento a favor también la provincia de Buenos Aires. A eso hay que sumarle más de mil intendentes en todo el país, con diputados, senadores nacionales y provinciales como jamás tuvo. Simultáneamente el peronismo kirchnerista nunca tuvo menos poder. Jamás gobernó con tan pocas provincias y en el Congreso están empezando a tener dificultades para reunir el quórum y formar mayorías. Por eso le digo que no es la libertad la que avanza, sino Juntos por el Cambio. Son datos duros, ¿eh? La confirmación de la presencia de dirigentes masistas en las listas de mi ley, dicho y confirmado por Facundo Moyano, Carlos Maslatón y Juan Grabois, entre otros, los acuerdos por la postergación del presupuesto y el voto del impuesto a las ganancias sin bajar ningún gasto, también mostraron demasiado juntos a Masa y a mi ley. Y como si esto fuera poco, Eduardo Ornequian, como nunca en su vida, salió a bancar con elogios a Patricia Burrich y a criticar a mi ley, diciendo que si no se calma, no estamos para aguantar otro dictador. ¿Por qué inventan los encuestadores que ven creciendo a mi ley y Masa, entonces? Cornejo celebró con un par de argumentos sólidos. A Masa lo calificó de embustero, o sea, alguien al que no se le puede creer ni cómo se llama, y aseguró que fue Juntos por el Cambio la agrupación que salió a la calle para frenar los atropellos de Cristina contra la justicia y el periodismo independiente y contra el federalismo. Patricia, en el escenario del triunfo mendocino, dijo algo muy parecido, que con una persona sola y con bronca no alcanza, que hace falta un equipo experimentado, con poder territorial, con ideas y con coraje. Juntos por el Cambio avanza. Se fortalecen las fuerzas del cambio, que es más tangible y terrenal que las fuerzas del cielo, y más creíbles, por supuesto, que las fuerzas del chanta que vende Sergio Masa y que le compra cada vez menos.